Esto realizamos un experimento en donde lo primero que hicimos fue ir al laboratorio en nuestra escuela y estando ahí colocamos tres frascos distintos en donde el número uno tenía tierra que no había tenido interacción con gusanos el segundo era tierra que todavía tenían los gusanos adentro y el tercero era un frasco de tierra el cual había tenido interacción con gusanos pero los gusanos ya no se presentaban ahí Gracias.